Estamos atravesando una situación bastante compleja porque hace casi 72 horas el Colastiné ha pegado una crecida importante en el cual ha desbordado y gracias a Dios por el momento se mantiene estable y no ha cortado la autopista Santa Fe Rosario. Más allá de eso, como calculo que no debe ser diferente al resto de la provincia, hace 11 días que está lloviendo en la ciudad de Coronda y la verdad es que esto se complica mucho más porque tenemos personas que están evacuadas, lugares donde a veces nos es complicado llegar a darle la asistencia que se merece a esta población y bueno, todo esto trae aparejado también que el malestar de la gente y bueno, estamos tratando hoy, por lo menos no está dando un respiro con respecto a la lluvia y ha salido un poco el sol, ¿no? Pero hasta ayer estuvimos continuamente con días con lluvia y complicándose mucho más la situación. En este momento tenemos 62 personas evacuadas, un total de 10 familias. La mayoría obviamente son menores, así que estamos tratando de darle la asistencia, pero hay mucha gente también que se auto evacuó y mucha gente que no quiere dejar su domicilio, ¿no? Claro. Por miedo a perder alguna cosa o lo poco o lo mucho que tienen, digamos, por a veces los delincuentes o las personas que no tendrían que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Claro. En el Centro de Salud tenemos un grupo de personas que trabajan en el dispensario municipal, el cual hace una recorrida diaria y a veces dos veces en el día y se está trabajando en conjunto con el zanco local. En el día de hoy nosotros vamos a salir junto con el zanco local a hacer la prevención y colocación de vacuna antiripal y la prevención contra la leptospirosis, porque obviamente ya llevamos varios días y estábamos viendo que la acumulación de agua en ciertos lugares y ya el estar saturada, el poder de absorción, digamos, de la tierra está empezando a emanar a veces de las capas freáticas y de los pozos ciegos. La verdad es un olor bastante particular en el cual nos hace sospechar que están contaminadas y, bueno, pueden llegar a aparecer enfermedades, entonces vamos a hacer la prevención con la leptospirosis, ¿no? Claro.